Con una nueva moneda electrónica que pretende contribuir a la creación de un ecosistema global cooperativo capaz de competir con el capitalismo, la divisa se basa en valores de cooperación, solidaridad e igualdad y deja a un lado el individualismo Hace 10 segundos. Diosk. ¿Pero este quién coño es? ¿Este qué dice? Este abuelo no se ha tomado las pastillas hoy, eh. Me he quedado patidifuso, eh. Un demócrata de California. Dice que se vaya a una manifestación de Black Lives Matter y que se deje de moderneces, eh. De cripto que no hable porque, vamos, queda como un lelo. Este lo juntas con Rajoy y un par de chatos. Y las perlas que tienen que soltar pueden ser inhumanas, eh. Mangosta Investors. Pues habría que hacer, ¿cuál le ha dicho? Hamster Coin o Mangosta. Mangosta es la definitiva, es la que se come ya todo. Está visto el capítulo de los Simpsons en el que intentan tapar una plaga con otra. Y ha dicho, uh, esto de las criptomonedas es igual. Es que me he quedado pilladísimo. En la política está como muy aceptado el hablar de cosas que no tienes ni puta idea. ¿Sabes? Siempre hay, bueno, el día que descubra Ruca este, se pega un susto que, vamos, se cae de la silla del Congreso. Los liberales no necesitan financiación. Se autofinancian. Y dice Tommy, nada supera a Curro Coin. Esa es la mejor. Buah, chaval, es que me ha dejado loco, eh. El demócrata ese, Víctor. Es que en su cabeza era a lo mejor espectacular. Ya me lo estoy imaginando ahí, vestido así ya en casa, en frente de un espejo ahí con su mujer. Buah. Voy a hacer una analogía de las cripto. Que se van a cagar. Angie. Mira. Hay una moneda de un perrito. Y, ¿qué comen los perritos? Hámsters. Entonces, la segunda va a ser un hámster. Y luego, la mangosta. Y luego no sé qué. ¿En qué momento, tío? Imagina que a un momento creer que Doge puede con Ethereum o Bitcoin. Es que... Si Dogecoin llega a la capitalización de mercado de Bitcoin... Buah. Lo vendo todo, Víctor. O sea, que se acabe el mundo. Hay que vivir la vida en ese escenario. Sería algo tan distópico que no me lo puedo ni imaginar. Chinocoin come a Dogecoin. Claro. Le ha faltado decir eso ya para abordarlo. En plan... Voy a tirar aquí... Un chistecito racista. Y la última, Chinocoin. Que puede comerse a Dogecoin. Yuan Digital. ¿Yuan Digital se comerá a Doge? Hostia, eh. Ahí sí que podríamos decir que Chinocoin... CatalanCoin supera a Bitcoin. Pues tengo una buena historia para contaros de CatalanCoin. No me acuerdo si se llamaba exactamente así. Pero hace muchos años, cuando yo minaba, hubo un proyecto que se llamaba CatalanCoin. Y era graciosísimo porque las asociaciones estas de perroflautas empezaron a poner que, bueno, que CatalanCoin, que esto podía ser el futuro. La independencia económica, comercio local, los barris, no sé qué. Y al final no pasó nada. La que sí que salió fue PesetaCoin. Y de hecho, hace muchos años yo hablé con uno de los desarrolladores de PesetaCoin. Eso de CatalanCoin me recuerda a la criptopodemita. O sea, os aseguro que eso existió. Vamos a ver si encontramos algo de info. Que puede ser divertido. CatalanCoin. Y vamos a filtrar la búsqueda. Croat de CatalanCoin. No, pero esto es nuevo. Esto es nuevo. Mirad. Vamos a hacer un truquito aquí. En herramientas vamos a filtrar el intervalo personalizado. Y vámonos a esa época maravillosa. Donde... A ver, espérate. Un momento. Vale, solo quería ver el formato. 2000... Aquella época donde vuestro pana Adams estaba ahí minando mientras comía pollo con arroz. Vale, vamos a poner... Yo creo que hasta el... 01 de 2016 y... 01... Vale. De SocialCoin. FairCoin. ¡Ah! Enric Durán. Este, este que mangó. Sí, sí. Creo... Era una de estas. Era FairCoin, creo. Fake CatalanEuros. A ver, a ver. Creo que era la FairCoin esta del Enric Durán. Este es uno que empezó a pedir préstamos ahí a casco porro y estafó durante la crisis. Bueno, yo creo que este es uno que simplemente robó un montón de dinero y luego se las dio como de Robin Hood. El Enric Durán. Mira, con una nueva moneda electrónica que pretende contribuir a la creación de un ecosistema global cooperativo capaz de competir con el capitalismo. La divisa se basa en valores de cooperación, solidaridad e igualdad. Y deja a un lado el individualismo según el activista que define a Bitcoin. Mira, hay marzo de 2014. Mano del desarrollador anónimo que después la abandonó sin dejar rastro. Menudo rug pull hizo. ¡Qué bueno! Se repartirá de forma equitativa con el objetivo de promover la igualdad entre los participantes. Dice, la divisa estuvo huérfana. Y ahora... Bueno, 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 bueno. ¡Qué cachondeo, tío! Este, el Enric Durán, este estafó a no sé cuántos bancos entre el 2006 y el 2018, 492.000 euros en créditos. Presentaba nóminas y todo falsas y le prestaban. Y luego escapó por ahí de la justicia y creó un periódico que se llamaba Cris y todas estas panochadas que no van a ningún lado. Mira, Firecoin, la moneda oficial de Faircop, una cooperativa... Creo que era esto, creo que yo vi esto de lo de Faircop. Vamos a ver, seguro que ni existe. Mira. Menuda shitcoin. ¡Ojo! Sí que existe, pero no tienen el token ya. ¡Rug pull! ¡Rug pull! ¡Qué cabrones! ¡Ah, no, no, no! Que sí que existe, que sí que existe, tú. Faircoin. Me recuerda a Feedercoin. Fairmarket. Nodos locales. Hostia, este mercado es muy marronero, ¿eh? Este mercado es peor que el de Correos Market. A ver, Faircoin. Y luego os voy a enseñar la que fue la tercera moneda por capitalización de mercado. Feedercoin. Que yo tuve bastantes de esas, pero ya no vale nada, yo creo. Vale muy poco. Moneda ecológica para una economía justa. La moneda para el 99%. Como si Bitcoin no lo pudiese tener el 99%. Pero ¿dónde está el token? Que yo quiero especular, joder. ¿Dónde está el token? Coin Market Cap. Venga gente, vamos a pampear Faircoin. Hostia, tú. Ha perdido un 99%. Dios. Dios, ¿pero qué ha pasado? Pero mirad, mirad. Esto ha sido, esto ha sido esta mañana. Ha caído de 7 a 0. Pero bueno. Pero bueno. Esto es estafa coin. A ver el year today. Dios. Dios. Dios, mirad que pampeada le han metido aquí. Le han metido, le han metido 2 millones. Esto, esto es la fundación CEPS, ¿eh? Este, este es el monedero que ha dicho, va, voy a invertir en Faircoin. Pero bueno, pero bueno. O sea, mirad. Pero esto no es ni doggy, gente. Pero mirad que bestialidad, tú. Top arriba. Bueno, para quien esté escuchando esto en audio. O sea, estamos viendo un gráfico en el que, en el que literalmente. O sea, to the moon. O sea, pero, pero es que lo mismo que ha subido ha bajado, ¿eh? Aquí, aquí algunos se ha, se ha mega forrado. O sea, de 0,03 ha pasado a 7 dólares. Esto es, vamos, una subida. Bueno, para luego bajar un 99,01%. Hostias. Los tokenomics de, de estos de las cooperativas no me gustan nada. Ni, ni. Proof of cooperation. Mecanism. Me encanta esta gente, tío. Vive, vamos a ver, Feedercoin. Esta es una que se hizo muy, muy light. Se llamaba Feeder por lo de eso, por lo de la, la pluma. Y, hostia, Feedercoin llegó a ser la tercera por capitalización de mercado. Pero ya creo que quedó bastante en la mierda. Llegó a estar en un dólar 32. De hecho, me acuerdo. Para luego bajar a 0,003. Y aquí en el 2000, aquí ya no levantó. Llegó a medio dólar. Y ahora en el 2021, nada. Si os dais cuenta de esto, vamos. Pues Feedercoin era como una moneda muy light. Estaba diseñada por... Joder, pero lo diseñaron creo que en el MIT o algo así. Qué curioso. Joder, hacía que no veía a Feedercoin. Igual. Buah, mira, no está lista. Coño, en BitT-Rex. Ya, pues hablando de BitT-Rex. Darme un segundo. Te voy a mirar una cosa. Vale. Gracias.